¡Suscríbete al canal! 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 mal para esto, porque esto viene a colación de un trabajo que no es bueno, un trabajo que no tiene apoyo, un trabajo que no tiene respuestas desde comisión directiva hacia plantel, entonces la realidad es esa, si alguien me molesta y bueno, pero la realidad indica eso, es lo que uno ve, uno es lo que siente, acá lo que hay que pensar es mejorar este momento y para mejorarlo, no sé, yo hoy no encontramos respuestas a una mejora a un tiempo prudencial, porque yo creo que ya hay que estar pensando en lo que se viene y no dejar que transcurran estas cuatro fechas para que termine el torneo, se baje el tirón, decir bueno, que nos tomamos una semana de descanso para pensar, no, acá no hay que tomarse semana de nada, acá hay que ponerse a trabajar, los que están encargados de lo que tienen que tienen que hacer tu trabajito, ponerse a trabajar ya, ¿a qué te referís? a trabajar lo que se viene, Gabriel, ¿de qué manera? bueno, primero tenés que generar recursos para después saber con qué presupuesto contar y a partir de ahí pensar en quién poder traer, si tenés dos pesos para traer a Pedro, cuatro para traer a José, uno para traer a Pablo, sí, hay un presupuesto porque los jugadores cobran todos los meses, o al menos están bastante, para traer, para traer, digamos, y después verá, qué se puede traer, no todos los clubes de la primera C están en la mejor posición económica, hay equipos que están con un gran, no, pero hay otros clubes que por ahí tienen un presupuesto mucho más bajo y de ahí lo mejor que los defensores de Kambasa, me parece que acá el tema, pero es el tema que uno pasa por ser inteligente cuando no tenés muchos recursos para administrar y no equivocarte lo que podés traer, porque defensores puede ser atraer pocos pero puede ser jugadores que sumen y que le den un salto de calidad a un equipo que más allá de estar último no fue apurriado salvo aquel partido contra el primero por ninguno entonces uno cree que con este plantel que ya va a tener un torneo de experiencia y le sumas dos o tres jugadores en puestos claves parece que la cosa definitivamente tiene que mejorar porque más bajo que esto no se puede más allá del último puesto no no podés yo creo que no hay hay que estar atento como decía ayer la transmisión no hay que alarmarse hay que ocuparse y pensar qué se puede hacer parece que queda mucho todavía lo bueno de todo es que lo remarcamos permanentemente como decís vos también hay una base de chicos que surgieron en esta temporada no fue lo mejor pero hay una base importante en remarcar el caso de de tos y hasta se harán villar hay jugadores que le han rendido mucho más allá de la posición en la tabla que tiene defensores de campaceres que le van a servir para la próxima temporada si hay que buscar un rearmar el equipo está claro que a la chica lo tenía que acompañar con nombre de experiencia sí y levantar el ánimo abril porque no es fácil es muy fácil cuando ahora el chico de 20 años que hoy entra a la cancha y que pierde y que pierde y que pierde sabes con los chicos juega pero está claro pero lo que pierde se termina ahora en cuatro fechas después haces borrón cuenta no y empezar de cero seguro empezando con otra expectativa con otra edad con una pretemporada encima y seguramente van a llegar de qué nivel de qué categoría tampoco los albergen ni siquiera el cuerpo técnico habrá tiempo y allá cuando empieza el febrero nos encontremos en la primera fecha en el cenado en la cancha que le toque jugar decimos mirar cómo se armó defensores con qué jugadores están porque cuando empezamos este campeonato se empezó en qué cancha en la primera fecha en la cancha de San Miguel en la cancha de San Miguel uno decía si fuéramos al final de ese partido que perdemos a uno decíamos bueno arranco un nuevo campeonato renovadas ilusiones va a ser un torneo de transición está muy bueno que se le dé la posibilidad a los jóvenes y esperemos que defensores termine la mitad de la tabla esa es la expectativa que uno tenía no se cumplió no no se cumplió como también hay equipos que se arman para salir campeón y termina en mitad de tabla el fútbol a veces no es dos más dos es cuatro y muy lejos dos temporadas atrás en definitiva una erogación muy grande en su plantel y sin embargo me fue muy muy mal pésimo acá es como decimos bajar el telón ya empezar a ver qué es lo que puede pasar con este defensor de campaceres y nada simplemente pensar en positivo y poder salir adelante para que no se repita esto que está sucediendo en defensor de campaceres lo remarcamos hoy que día es hoy martes 14 de octubre hacia mañana y pasado no nos avisó era un gran cambio en defensores como para que el futuro sea alentador ojalá no nos equivoquemos ojalá salga para algo perfecto que hace un par de años atrás por hace un par de años atrás porque esto es fútbol y a veces cuando entra la pelotita está todo bien y cuando se va afuera pareciera que estuviera todo mal hace un par de años atrás yo me acuerdo defensores comenzó a entrenar con la llegada de ricardo kusenka en la primera práctica creo que había 14 jugadores no sabía quién iba a venir no sabía quién podía llegar uno hablaba con alguno referente dice y así no vamos ni para atrás y ese equipo terminó jugando la final frente a español y no ascendió porque español tuvo más ofensivo y campaceres no pudo hacer un gol en la cancha de gimnasia entonces en el fútbol uno puede analizar tantas cosas y después es tan relativo todo que lo único que queda es esperar el nivel de la circunstancia y cuando esté por empezar el campeonato y con el plan de armado uno analice en la previa porque a veces el comentario previo después se desvanece con los hechos consumados y diga se puede estar para esto o para el otro por ahora me parece que hay que esperar seguro seguro que sí pablito román pablo román cómo está usted muy buenas tardes a todos muy bien bueno este lo que este momento en el campacero bueno hay que salir adelante lo más posible lo más pronto posible y terminar que termine el campeonato estas cuatro recordemos que para la gestoria de campacero le queda jugar el próximo martes en el canal de local del camino rival del quintana recibe una visita de argentino de quirmes 15 horas con socios vuelve al social visita a bursaco san martín de bursaco próxima agencia de visitante local con el loque vuelve a jugar y termina con la ferrera un gato yo me preguntaba el otro día por qué por argentino de quirmes un martes estamos acostumbrados a los lunes argentino que me juega el viernes 50 y pico minutos pendientes del partido con migran ahí está la explicación por qué el partido el martes 15 horas la próxima cita para defensores presentamos firmas comerciales dos firmas comerciales para los que nos acompañan permanentemente cada vez que juega defensores de campacero fábrica de sándwich maría josé donde encontrás variedad en sándwich de amigas pvc sacramento sándwich de lomito milanesas y pechugas además tartas y ensaladas de la calle presidente perón número 323 frente a la plaza del grano tropi deportes la mansión del deporte tarjetas de crédito y débito créditos personales de la calle 44 entre 30 y 31 ciudad de la plata estamos haciendo la hora de camba por 89.7 y el canal 29 de la televisión local de la ciudad de sanada www.tvecanal29.com.ar para acompañar esto que es programa número 211 con la información de defensores de campaceres que hace tan solo un par de horas cumplió 94 años de vida cuántos años, cuántos años para Defensoría de Cambaceres, cuántas alegrías, cuántos sin sabores, cuántas amarguras, pero Defensoría de Cambaceres sigue, 94 años de vida, ya pensar en lo que se viene, y vos te pones a pensar, ¿no? 6 años, dentro de 6 años parece mucho, pero bueno, tendremos algo de decirlo, falta un poquito, va a estar puntando 6 años de vida, realmente, ¿estaremos acá? ¿estaremos haciendo la obra en Cambaceres? Acá me dicen que acá, hay que estar, en todo eso, pero uno está marcado, no sé quién es. No importa si haciendo la obra en Cambaceres, el tema es estar, ¿no? El tema es estar, siempre, además los 100 años es lo mejor que uno, en una institución lo mejor que hay, ¿no?, para festejar y todo lo que sea. 6, 15, 6, 15, 7, 173, si estás del otro lado acompañados con un mensajito, para este momento de Defensoría de Cambaceres que, más allá de lo que es esta energía, a veces, con ímpetu de bronca que tenemos por el momento, pero es contenida, en definitiva, porque es la realidad, la realidad que nos conlleva a estar así, a estar, tal vez, un poquito tenso, sí, y decir por qué Defensoría de Cambaceres tiene que pasar este momento cuando hace tan solo un par de meses atrás, derrochaba Felicidad y descorchábamos y descorchábamos, y ahora estamos pasando este momento. Obvio que está a la vista, ¿no?, reducir el plantel, el gasto, o sea, un plantel conlleva conlleva todo esto, lo importante, y lo remarcamos permanentemente, que más allá de la mala posición en la tabla que tiene Defensoría de Cambaceres, han surgido, chicos, con un futuro importante, que le van a servir muy, muy bien a este Defensoría de Cambaceres. Estadalizarte como institución, a la larga de los resultados de investigación. Ayer está hablando así, después del partido, con un miembro de Comisión Titea, hablábamos de ese punto también, ¿no?, lo importante de todo esto, se van a terminar juicios en los últimos meses, y juicios importantes que Defensoría de Cambaceres es una acción permanente mensual hacia algo que se gestó, a algo que no tiene sentido, ahora preguntar el porqué, no importa, está, y hoy hay que cumplirlo, y lo bueno de todo eso es que se vienen cumpliendo ese tipo de cosas a rajatabla. Crees va a salir de a vuente que tiene, y recordemos que todavía hay una convocatoria de acreedores que no se activó, hay una convocatoria de acreedores que está en Defensoría de Cambaceres desde hace dos mil ocho, dos mil siete. Si lo vemos, como decíamos, los dos principales acreedores son la AFA y el municipio, y en estos casos jamás se acciona contra los clubes. Seguro, tal cual, y la realidad de esta Defensoría de Cambaceres. Muy bien, está el árbitro ya para el partido del próximo martes, va a ser Maximiliano Ramírez quien dirija en camino al revés de Quintana, en un punto que va a marcar la vuelta del socio a la cancha. Maximiliano Ramírez, hubiera estado, a ver acá vamos a abrir este mensajito, hubiera estado haciendo algún festejo por el aniversario del club, solo festejaron los dirigentes, reunidos entre ellos, ese es el reflejo del club, los cercios e hinchas, bien gracias. Saludos, dice Alex. Si me tengo que tener a este mensaje, yo también me sumo al mensaje de Alex y solo remarqué en el día del CER. Defensoría de Cambaceres cumplió los 24 años de vida. Defensoría de Cambaceres es de los socios, de los que pagan la cuota y que desgraciadamente estos últimos dos partidos no pudieron estar acompañando el equipo que dirige Gastón Lamberini. El último domingo la sede San Martín 715 se juntó a la comisión directiva y se hizo un festejo íntimo. ¿Por qué íntimo? ¿Por qué no se le abrió la puerta al socio decir, bueno cobramos 100 pesos, juntamos 100 pesos de cada uno, sumamos un billete ¿cuánto? 1200 pesos, 300 pesos, ¿para qué? Para comprar un bidón de agua, para comprar botecitas, para comprar 400, para lo que sea. ¿Por qué no se le abrió la puerta al socio para que vaya el festejo de la fiesta aniversaria? ¿Por qué? Si queremos que el socio vaya, si queremos que se acerquen al club, ¿por qué si es fiesta aniversario no se le abre la puerta al socio para que pueda estar compartiendo un lindo momento? Que es un nuevo aniversario del club. Realmente, no sé si duelo o no, a mí personalmente, Oscar Gómez quien habla, a mí me molestó mucho porque uno estuvo con el club hace mucho que está en Defensoría de Cambaceres y sería, hubiese estado bueno poner en el Facebook, te invitamos a vos, después el socio va, no va, no importa la invitación, queda, y vos como comisión directiva quedás bien, para el socio, vos invitaste, vos pusiste, le diste la posibilidad para que se acercara la fiesta aniversaria. 100 pesos, 100 pesos no es nada en definitiva, para comer, para un brindis, para poder charlar de fútbol, para poder hablar de lo que sea, no importa qué, de cuánto está el queso mantecoso, por ejemplo, no importa de qué, pero hablar en la sede, juntar gente en la fiesta cuando el club está cumpliendo años. Y eso no se hizo. Y van dos años seguidos que se repite de la misma manera. ¿Por qué solamente comisión directiva festeja y no le abren la puerta al socio de Defensoría de Cambaceres para que vaya al festejo del club? El club, el club de todos, de los socios, no solamente de los que son miembros de comisión directiva. Para mí es un error, eh, personal lo digo, para mí, se lo digo personalmente, no sé si alguien opina de otra manera, pero para mí es un error. Después, uno se entera de cosas que dicen, no, hay que invitar cada miembro de comisión directiva, quita uno, a un amigo. Y si vales amigos, solamente uno tiene la chance de poder acercarse e ir. Por eso, me sumo al mensaje de Alex diciendo, y los socios, ¿qué? ¿Por qué no pudieron estar? ¿Por qué no se organizó algo para que quede un dinero para Defensoría de Cambaceres? Si, se puede realizar algo sencillo. A veces hacer una cena aniversario lleva dinero, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero bien se puede hacer algo mucho más sencillo, como decía Oscar, eh, unas pizzas y después brindar con una graciosa, un vaso de agua, eh, una cena y por ahí hacerlo un poco más extensivo. Estimo yo, porque no fuete lo que estuviste. Vos, Pablo, ahí fue un brindis de la comisión directiva, pero bien, sí, se podría hacer más amplio, se podría convocar a los socios o, como decía Oscar, alguna publicación e invitar a la gente a que se pueda acercar, lamentablemente no sé. Y eso, ¿a qué conlleva? A que si te pide, si no, si las puertas están abiertas. Las puertas no están abiertas. Comisión directiva de Defensoría de Cambaceres no se inógena, pero de esta manera, a mí, para mí, las puertas no están abiertas, porque fue el fiesta aniversario de Defensoría de Cambaceres, no de la comisión directiva, de Defensoría de Cambaceres Club, institución. 94 años cumplió Defensoría de Cambaceres, no la comisión directiva. ¿Cuánta gente había, Pablo? ¿Había gente? ¿Hubo gente? Sí, habría más o menos 20 personas, 30. Y más o menos. ¿50 tal vez? Sí. ¿Se llegó a 50 personas? Para hacer una fiesta aniversario me parece, porque hubiese sido lindo. ¿Cuántas personas entran en ese anacito? 120, 130? Eso tendría que haber estado todo lleno, todos parados. No importa quién no haya comido, un brindis. Un brindis donde el socio se podría haber acercado. Simplemente eso. Dios quiera, esperamos que cuando Defensoría de Cambaceres cumpla 95 años de vida, no pase lo que pasó cuando cumplió en el 93 y 94. Que sería ahora la puerta para el festejo para todos. Para que abona la cuota de socio y que hoy, en definitiva, ni siquiera fuera la cáncer porque se juega a puertas cerradas. Un dato. Un dato como para analizarlo y tener una cuenta. De nuevo, Pablo, y ya seguimos con más la hora del camba en la frecuencia FMV89.7 y Carvintana. Supermercados Juan. En sus sucursales, la Macev, Estina Marqués de Avilés Chile Independencia. Tarjetas de crédito y débito. En la Plata, UGP Romanati, Conducción. Tiesto Crexie, la calle San Martín, número 385, pegadora de Escuela 3. Artículo de limpieza, la burbuja loca, donde no le tenemos respeto a la mugre. De la calle Ciudati, número 107. Por dos partidos dejamos de calzar a la agencia de Ramírez Copadre. Agencia de Ramírez Copadre, 180 vehículos habilitados. 4.60, 2.200 para tener un vehículo al instante. Juega Defensores Campaceres, la hora del campo se traslada. Se traslada con la agencia de Ramírez Copadre. Quedan dos viajes con visitantes a Bursaco frente a San Martín y la última fecha frente al Deportivo de la Ferreira. Hubo fútbol este fin de semana, Gabriel de Infantiles, ¿no? También de Defensores de la Ferreira. Ayer un muy lindo gesto a los chicos. Las fotitos, ¿no? Con la bandera feliz cumple camba. Está bárbaro. Sí, mirá que lindo hubiese sido, ¿no? En el día de ayer, si se hubiese jugado Puertas Abiertas, que los chicos, haber desfilado. El partido empezaba, bueno, a las 11 de la mañana. Pero terminaba una. Y después, ¿por qué no haber hecho algo después de terminar el partido, el partido que definen los chicos? O la gente se quede. Hacía unos chorizos en la cancha, unos chorizos. Hubiese sido, hubiese estado oliendo realmente. Pero bueno, no se pudo hacer el partido de su juego Puertas Abiertas. Pero ese gesto de los chicos de fútbol infantil realmente... Bueno, son pequeños momentos que siguen que ayudan porque me parece que el cumpleaños, como el cumpleaños cada uno, hay muchos que les gustan festejarlo, reunirse con su familia y con sus amigos. El cumpleaños del club me parece que es un momento para pasar entre quienes el gobierno de la institución, como son los dirigentes, con los socios, con los allegados, con los amigos. Pero podés, no podés hacer una fiesta multitudinaria porque es muy difícil, ¿eh? Entendemos que organizar una fiesta, más allá de que sea mucho día, la gente, vos podés soltar a la gente y la gente... La tenemos con la transformación. Pero organizar una fiesta lleva tiempo. Pero hacer algo íntimo, un festejo, un brindis, comer una pizza con él... No, eso no, eso es lo más sencillo que hay, es más. Si tú le decís a cada uno, bueno, traete una canción y traete una pizza. Y entre todos se hace una reunión. Es muy fácil. A la vieja y antigua canasta. Como se hacía antes. Mirá que sencillo que era poder organizarlo con los socios una fiesta aniversaria de la Fiesta de Campaceres. 94 años de vida y lo fatigaron solamente los dirigentes. Está mal. Para mí, está mal. Hace mucho, ¿no te acuerdas de las dos fiestas que se hicieron en Cámara de Comercio de abril 2007-2008? Y también otro en el FRIPF. Son las últimas que se hicieron. Después no se pudo hacer mal. Yo no voy a hacer ese tipo de fiestas porque a veces necesitas gente que esté abocada a ese tema. Sí, sí, sí. Organizó una fiesta y no es para nada sencillo, hay que trabajar. Y muchos, pero también se puede hacer otro tipo de cosas. Que quede ahí y... Y bueno, lo sentimos realmente porque nos toca. Nos toca a este Defensor de Campaceres. Primavera, en esta Primavera, qué mejor que pintar, ¿no? En esta Primavera, cuando empiece la Primavera. Cuando empiece. Pero... No, 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 no. Lo voy a pensar. No, no, 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 lo voy a pensar. Yo le digo que no he participado en la TCA, a usted. ¿A usted? ¿A usted recibe el contrato? No, es muy fácil. Esa es la cosa. ¿Qué pasa con usted? No, yo... No sé. Tengo otro compromiso con la TCA. No lo voy a decir. No sé. Tendrá que pagar una de su decisión, si no. No sé, sí. Esa es... Ah, entonces... Esa es... Esa es... Entonces ninguno. Lo voy a hacer ninguno, entonces. Esa es la manera. Esa es la manera. Bueno, me gané el premio en el club, el voucher. Lo pierdo encima, lo pierdo. Tenía el sobre en el voucher, lo perdí, no sé cómo. Sí, cosas que te pasan ahora. Bueno, me mandé el mensajito que me van a conseguir la picada. Pero es para los tres, ¿no? Yo... No sé. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Tengo otra invitación para la picada. No me interesa escucharlos. Muy cierto lo que dicen, con humildad, pero con todos los socios. Ojalá el año que viene se organice. Sí, sí, sí. Dios quiera que el año que viene no se repita esto de festejar los aniversarios de Camasares para unos poquitos, nada más. Hablamos de los futbolísticos. Vamos a meterlo. Muy bien. Interativo ya. Y a mí me la bronca. Tranquil. Ya está. 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 ¿Qué es el partido del partido del CER? Qué es el partido del CER? Que es el partido del CER? Que es el partido del CER, que es una nueva suma, nueva derrotas. Ya no voy a fijar cuántas iban en este torneo, que son muchísimas. Pero no encontró respuestas de Juegos Tempranero o Juegos de Verón. De Eduardo Verón, el número 7 de TACER, de la referencia escalada. Un minuto de Juegos Tempranero. Yo estaba mirando en el minuto del juego inicial del partido y hay... Tres mal pases en un minuto demasiado Tres veces la pelota entregada Juego de estaciones Y después un centro de área De los menú número 7 Y cabecido entre los dos centrales Que están muy abiertos entre sí Y es concentrado El arquero que queda a mitad de camino No se puede cometer semejante Real minuto de los jueves Estamos viendo las imágenes Hablamos de De estaciones que a la posta se ve a la ventura Mirá, ahí arranca la jugada Por el centro de área El pase es a la derecha Viene el envío y aparece solo entre los centrales Para cabezar por la liga de la arquera Y parar las cosas 1 a 0 Muy libre Una desconsentración en el primer minuto Del partido Para la victoria parcial del conjunto Ya rendida escalada Y después enseguida viene el remate de Binaca La plata que se estrella en el cabezón Un disparo de lejos Taller es que llegaba con un tiro libre Cerca del ángulo superior derecho Y algunos intentos Aislado del conjunto de Ensenada Como este remate de Roa Este otro disparo de De cobrados para el conjunto de talleres En un primer tiempo que fue Luchado, peleado En la mitad de la cancha Por momentos traeros Llega el penal La falta De buen cochea Ahí vemos Creo que lo toca abajo Y arriba Se podía haber obviado también La acción Quizás fue más aparatosa la caída Estirar el brazo Y después la buena atajada Por parte de Manuel Corchete Había la intención Junto al parante izquierdo Detiene el remate de Colado 1 a 0 Yo decía que le daba vida A esta jugada de Corchete Para el segundo tiempo Un de ayer es que llegó Un par de veces Hubo dos buenas respuestas Del arquero Corchete Que el defensorio le costó Es para destacar la vuelta De Nicolás Kirchner Que logró Esta situación De peligro Este cabezazo La mala salida De Benita La plata que pasa cerca Del poste De hecho Y después nada más Después Cámbalo tuvo Chances Y el partido Eso fue Entre las intenciones Del rojo Que no le encontró La vuelta De encuentro Y que en definitiva Terminó resignando Frente a un rival Que por un juego Juega alguien con la pelota Es uno de los que Mejor jugaron a la pelota Pero Ayer no escribió Su mejor nivel Pero le alcanzó Así todo Para sumar La victoria en el escenario El primer tiempo De Taller Fue Parejo Fue más que Defensor de Campacere Estuvo la pelota Pero después En su nuevo tiempo El dueño del juego Fue el rojo Porque Taller se limitó A contragolpear No lastimó En demasía Hubo unas Intervenciones De corchetes Importantes Pero fue Defensor de Campacere Quien tuvo las intenciones Pero Hasta tres cuartos De campo Nada más Porque Después Arriba salgo El cabezazo Del que remarcabas vos De Nicolás Kirchner Mala salida De Milica No pasó nada No tuvo situaciones Defensor de Campacere No encontró Nunca La posibilidad De poner algún delantero Cara a cara Con El número uno De talleres De Milica Más allá De que Gastón Marrino Fue sumando Gente de ataque Entró Kirchner En un momento Entró Agostileri Y No, 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 no No varío No varío No varío De mercía Fue sumando Hombres de ataque Entonces Adversarios Con Características ofensivas En un momento Estaba Kirchner Junto con Padín Asistiendo Adversarios Adversarios Y así todo Defensor de costó Y un dato Para Remarcar en este Campeonato De la Floja capacidad Ofensiva Que tiene este equipo No tiene Penales a su favor No Y no porque Los récords No le hayan querido cobrar No hay falta Con por delantero Dentro del área No, no, no Llega tan poco Defensor de Campaceres Y cuando Llega No la mete Dentro del algo Que No es tenido Penales a su favor No Es el equipo Que Menos goles También ha conquistado Durante toda la temporada En estas 34 fechas Que se han jugado 23 goles 43 goles En contra Y este dato Que es Junto con Luján También Luján Es otro De los equipos Que no han tenido Penales a favor Pero La diferencia Luján Que hoy Está dentro De los Que están entrando Al cuadrangular Con 53 puntos Hoy el campeonato Se encaminó Para Santerno Un periodo Escolta Central Córdoba Cayó 2 a 0 En su visita A San Martín Y Santerno Llega 4 puntos Cuando quedan 12 En juego Va a ser difícil Que se escape El ascenso Al conjunto De Laila Así que Poder al chance En el torneo A pasar Si Ya prácticamente Están definiendo Aunque el fútbol Nunca está dicha A ver que va a parar Si repasamos la tabla Santerno 62 unidades Central Córdoba 58 Como decíamos Gabriel 4 unidades Tacheres Tacheres 57 puntos Laferral 56 Luján 53 Hasta ahí Campeón Y los 4 que se desplazan Al cuadrangular Pero con 53 puntos También Igual que Luján Está 2 Sur Diferencia de goles A favor Del conjunto De la Basílica San Miguel 51 Veracetello 48 Son los que tienen Chances hasta ahí Claras Como para tu bebé Pelear en un barcito En el octogonal Y argentino de Quilmes El próximo rival El que suele que me haces Es que tiene por cumplir Todavía Un tiempo Vamos a dar comida En 57 minutos Este Próximo Día Viernes ¿Se ven en qué era Se va a jugar Ese partido El viernes? 11 9 de la mañana No, no, no Un día laborable A las 12 Me digo Un día laborable Está bien Ustedes con qué Se desayó Un partido El día laboral Hace el modería Recordemos que ese partido Se suspendió Por el golpe Que tuvo Siglotti Con el muro De la parte De uno de los altos De la cancha En la prohidia No hay nadie Está vacío La prohidia No existe Es el nombre Nada más Porque no se trabaja Repasamos los resultados De la fecha 34 Luján Qué buena compañía La gente El conjunto lujanero 4 a 1 Le ganó Caño Velas Defesores unidos Y Berazategui Sin abrir el marcador Igualaron 0 a 0 JJ Urquiza Le ganó 3 a 1 A la Madrid En condición de visitante Todavía pelea El conjunto De Loba Hermosa Para no Decir Hay tres equipos Los cuales deciden dos Juventudina JJ Urquiza Y la Madrid Ya vamos a estar Con el otro día Mete un par de editoras Lo mete en el problema A general A Madrid Que ya está complicado Con la derrota El otro día Ante el conjunto De Loma Hermosa Argentino Demetro y Santelmo Igualaron 0 a 0 Sin abrir el marcador Doxuz perdió Con Midland 1 a 0 ¿Qué chance perdió El doque El último domingo? El día del cer Se jugaron Cuatro encuentros San Miguel También de muy buena campaña Le ganó 2 a 1 Que pide por favor Sumar unidades Para no descender Talleres Le ganó El rojo 1 a 0 Argentino De Quilmes 3 a 1 Excursionistas Próximo rival De Defensores De Campaceres Sufrido Dos expulsiones Un jugador Con 5 amarillas Argentino Quilmes El equipo De Hueso Mancini Que va a llegar Con alguna baja Aunque ahora Habrá que ver Si le dan ¿Cuándo van a salir Esos fallos? El próximo viernes No, no sé Si habrá tiempo El juegue El viernes Habrá que ver Cómo se computa Ese tema No creo que salga Para esta semana Esperemos Pero jugó ayer Bueno Reunión Entre la disciplina Se juega Veremos Qué es lo que Se define Con respecto A los jugadores Se expulsaron La Ferreira Y Sacachispas Igualaron En un tanto Y San Martín De Cusaco Como lo remarcábamos Recién Le ganó Dos a cero Central Córdoba Y esto Lo deja Le da la chance A Santermo Sin terminarse Al título De la cena Cuatro puntos De ventaja Cuando restan Cuatro encuentros En el equipo Candombero Que para mí Candidato Al ascenso Para mí La Talleres Es el candidato Y perdió Muchos puntos De local Y ahora Está a cuánto De Santelmo Cuando A Cieles Está a cinco A cinco Y quedan cuatro fechas Ya como decíamos recién Pareciera El campeonato Encaminarse Para el conjunto De la Liga Más Sí Después ya La Farrar 56 Ya no creo que llegue Ya son Seis puntos Diferencia Mucho Para lo que resta Jugar En definitiva Y Simplemente Un defensor El campeonato Es que Todavía tengo fe De no salir Último Todavía Me da la chance De no salir Último ¿Cómo queda La tabla Del promedio A la B Para la B Para B El promedio El descenso Ahora para esta temporada Está descendiendo Juventud Unida Y JJ Turquiza Y inmediato Está ahí A tres Yo les decía ayer Si hoy terminaba El torneo Y arranca los promedios Para el Próximo Sertán De un solo descenso En el primer semestre Aparentemente Que todavía no está Armado ese campeonato Vega Sartegui Estaría 19 puntos Abajo del rojo En la jornada Muro Por eso yo digo La situación No es complicada Hay que ocuparse Hay que estar preocupado No hay que descuidarse Pero no estás Con la zona de cuello El profesor de Palma Ceres Estaría hoy Comenzando la próxima temporada Con 113 puntos A su favor El último En el caso Que Juventud Unida Descienda Va a ser de la Sartegui Sin contar El que ascienda Dos de la B Y dos Descienden de la B O sea Son cuatro Cuatro que suman Pero yo cuento Los que ascienden Los que descienden No tanto Sí, porque suman Empiezan con el nuevo Tremérico No, no, pero por eso No cuento Los que bajan de la B Que para mí Va a ser uno Va a ser colegiales Y el otro italiano Los que van a estar Descendiendo a la C A la C Colegiales Después de mucho tiempo Que no está jugando A la C Para mí es uno de los candidatos A bajar de categoría Y la C Ya había seguido Y Teleno Muy bien Teleno Pasé en un rato Por un lado Y Berazategui Tiene 94 puntos Es la diferencia Que marcaba Boca 113 para defensores Sin sumar al resto 94 puntos Para Berazategui Hay un margen Una diferencia Amplica Es cierto Hay un margen De puntos Y después Tiene varios equipos También En el medio Tiene que estar Central Córdoba 111 Zacachispas Midland Midland 107 Zacachispas Lo que si decimos Con la campaña De último lugar Como es esta O de Perú No puede terminar En condición a futuro Podría hacer campañas Que tengan que andar Por la mitad de la tarde 50 puntos 50 puntos Para mí Una campaña De 50 unidades Al final Del torneo Vamos a escuchar Voces de los protagonistas De lo que dejó El partido de ayer En este caso La palabra Del delantero Franco Padín Analizando la derrota Ante Talleres Por 1 a 0 Un partido Duro Que creo que Durante todo el partido Por ahí esos 5 minutos Donde hacen el golezo Fue el único momento Donde sacaron Esa ventaja Y después El partido fue peleado Y creo que Estuvo más De nuestro lado Pero Nos costó profundizar Y ahí está el resultado Fue muy duro Arrancar con ese gol Al minuto de juego Y si Es durísimo Como cualquier equipo Que le toca perder Al minuto Es durísimo levantar eso Pero No quiere decir Que eso no se puede levantar Nos costó profundizar Si por ahí Si hubiésemos tenido Pelota más clara Por ahí la de Mico Que no entra Tuvieron la pelota En ese tiempo Pero no No tuvieron mucha profundidad Claro Claro La verdad que Creo que fuimos mejores Que ellos Pero en el resultado No se reflejó Cuatro fechas finales Donde el objetivo Sigue siendo el mismo Tratar de sumar Todo lo que se puede Hay que dejar todo Hay que dejar todo Son cuatro finales Para nosotros Para tratar De levantar Y hacer lo posible Y pasarla a la mayor Alidad de puntos posibles Gracias De un amigo Que nos manda un mensajito A través del 615 7173 La culpa del equipo Es general No pasa Porque vos podés tener Una defensa endeble Pero tenés que tratar De buscar Del medio campo Hacia adelante De crear juego Para vulnerar Cualquier defensa Rival En definitiva Y eso Defensor de Campos En esa temporada Le ha costado Muchísimo Realmente No ha encontrado Respuestas El problema También fue ese Cada vez que El fesar de Campos Empezó perdiendo Fueron muy poco Los partidos Que empató Sí Fueron Por ejemplo El último encuentro Que remontó Fue el que ganó Ante Míder Aunque perdió Una cero libertad Y lo terminó Ganando dos a uno Sí Es cierto Remarcamos Que uno de los haters Importantes En el partido De ayer Fue la vuelta De Nicolás Kirchner El delantero Que entró A los 13 minutos En el segundo tiempo Me parece que Puede llegar a ser titular Con Argentina Kirchner Me parece que Le van a dar la chance De entrada Y no De que tenga que ser El salvador En el segundo tiempo Veremos Cómo se arma La semana De entrenamiento Para Matel Los Rojos Pero puede tener Alguna chance De meterse En la formación titular Ayer Kirchner Tras el partido Nos decía esto Sabía que lo único Me iba a perjudicar Era Lo físico Más en esta cancha Que iba a ser Mucho de De pases largos De buscar la segunda pelota Como fue Quizá no fue Algo muy vistoso Pero lo sabíamos De antemano Y se nos escapa Por otra vez Un error nuestro ¿Y faltó profundidad Para empatarlo? Sí Quizá fueron Pases largos Muy frontales No abríamos Tanto la cancha En lo que Respecta a nosotros Y Con un poco De profundidad Y también Un poco De aprovechar La época que teníamos En el caso mío ¿Y cobrar La posibilidad De ir ganando Minutos De ir metiéndote A poco En el equipo? Sí Bueno De valorar El cuerpo técnico Como habíamos hablado El lunes pasado Y depende Cómo evoluciona La semana Con el tema Del dolor De la operación Ahí estaba Nicolás Kindler Entonces Una de las novedades Gratas Que dejó el partido De ayer Una linda alternativa ¿No? La vuelta De Nicolás Kindler Después de 5 o 6 meses Más o menos Ausente en las canchas Y Y se lo vio bien Más allá de Obviamente Le va a faltar Rismo Después de tanto tiempo Pero Es un jugador Que siempre exige Que va Que busca Que aguanta La pelota arriba Quizás ahora No vuelva Con tanta rapidez Junto con Compadín Que es otro jugador Que aguanta la pelota Le puede dar Otra tónica Al ataque del rojo De cara a las fechas Finales del campeonato Está bien ¿No? Un jugador Que defensor de Camaceles Más allá de todo este momento Le ha rendido bien Porque aguantaba la pelota Ha hecho goles Ha llegado Ha tenido sus chances Como para tenerlo en cuenta Para lo que se viene Para este defensor de Camaceles Escuchamos El último testimonio La palabra De Nahuel Roa Otro de los jugadores Que ayer Daba sus sensaciones De lo que dejó Esta nueva presentación Y con caída Para el conjunto de escenar La verdad es que Un partido parejo Pero bueno Lamentablemente No entramos Concentrados Y lo podamos buscar Después se me hizo Cuesta arriba Y ellos se plantaron Bien La balina de cuatro Partando de buscar La pegota Y nosotros lo intentamos Por todos lados Pero bueno Lamentablemente no se dio Terminó siendo definitorio Ese gol de entrada Sí, la verdad que sí La verdad que sí Ellos, bueno Están peleando arriba Y nosotros Intentamos por todos lados Pero bueno Hay que seguir luchando Y ahora quedan cuatro finales Y esperar el partido Con la gente Y el último tiempo Tuvieron más la pelota Pero le costó llegar Sí, tuvimos buena pelota Bueno, después con el ingreso Tanto de Tomás González Como de Nipo Se intentó Pero como te digo Estuvieron bien cerrados La baña de cuatro Puntaban a los delanteros A aguantar Y bueno Se llevaron los tres puntos de la verdad ¿Esta mala campaña Los va a condicionar a los punteros? Y trataremos de dar lo mejor Hasta que termine Para que el año que viene El promedio no lastime tanto Y arrancar bien en el 2016 Gracias Con la palabra de Nahuel Roa Cerramos este capítulo Que tiene que ver Con el fútbol de primera De la derrota Frente a Talleres 1 a 0 Recordando que Defensor de Camasera Es bueno A jugar el próximo martes A las 3 de la tarde Frente al conjunto De Argentino de Quilmes Vendemos Y vamos con el programa De las divisiones inferiores Carnizaría Quique La mejor calidad En carnes de la ciudad Por encargue De chon, corderos y chivitos Carnizaría Quique De la calle Mientrasquina Bernardo Yrigoyen Teléfono 460-2256 Le hago un mensajito Y después usted continúa ¿Puede ser? Sí ¿No le molesta? No Dice Una amiga Una amiga Una amiga Y con ufa Hasta para él mismo Pierde el voucher Es cierto Es cierto Lo perdí Es cierto Bueno Sí, la verdad Que la aceptación No es cierto Q Q la que manda Me imaginé Quien es Me imaginé Seguimos presentando Firmas comerciales Pablo Kiosco Online Presidente Perón Número 323 Frente a Plaza Belgrano Fotocopias Y carga virtual Municipalidad de Ensenada Siempre junto al Deporte de la Región Y acompañando a Defensores Y a Mujeres Déjame nombrar a la gente De la Ensenada Tenis De la calle La Merced Esquina Bolivia 699 Profesor Eduardo Ezequiel Mengui La linda chance Y una posibilidad Acá en Ensenada Para practicar Tenis Clases de tenis ¿Seguimos con la campaña Buscándole novia al muñeco? Sí Sí, sí, sí Ahí están Mensajes que se digan En serio Estamos buscándole novia a usted Está bien, bueno Hemos decidido empezar A buscarle novia a Pablito Román Bueno Así que bueno Tenemos que Le agradezco la actividad Dejo un mensaje Juan Carlos De Barrio Campamento Dice que no hay que desesperar Hay que bancar a los pibes Y esperar que esto mejore En la próxima temporada Seguro Seguro que sí Es una alternativa Ya se lo ha soportado Ya se soporta Perdón No, eso, perdón Perdón, perdón Uno viene viendo El trabajo que vienen haciendo Estos chicos Y nos venimos remarcando No solamente ahora Hace varias fechas Que venimos remarcando Entrados en los encuentros Hay jugadores que lo van a rendir Pero hay que darle tiempo Obviamente ¿Alguno que le haya gustado Que te haya gustado Para mí de lo más parejito Fue Tosi Tosi Creo que es el que más Continuidad también ha tenido Sí Es el que más ha continuidad tenido Luca Villar es un jugador A tener en cuenta ¿Por qué no jugó Luca Villar De ser, por ejemplo No? Porque una desinción táctica Fue lo en consoplente Se envolvió Lo en consoplente Lo en consoplente Lo de Andrés López Y Diego López Los hermanos López también Han dado ese salto De calidad esta temporada 2015 Jugadores importantes Que le pueden dar Mucho vuelo A este defensor de Camaceres Armando Y ajustando piezas No armando Ajustando piezas Nada más Lo metemos con Las divisiones inferiores Y los resultados De este fin de semana Defensores enfrentó A Zacachispas En Villa Zulati Por la Copa de Integración Jugó a las categorías mayores La cuarta Perdió 2 a 1 Gol de Camba Lo hizo Ainton Serejo Ainton Serejo También está trabajando En el hockey De la escuela de Don Bosco Está trabajando Con los chiquitos Ahí Bueno Hizo gol del rojo En la cuarta división La quinta Golió 4 a 1 Otros goles De Patricio Costa Algarro Capomagio Y Rodrigo Trinchín Y la sexta Perdió 1 a 0 Mientras que En la cancha Deporteño La séptima Cayó 2 a 1 Gol de Jala Para el rojo La octava se impuso 2 a 0 Con goles de Ruchete Y de Sotelo Está en el segundo puesto Esta división También una muy buena Campaña de la novena Que Más allá de estos Perdió Por los tantos Contras Cero frente El equipo de Zacachispas Para este fin de semana Va a haber partidos De cuarta Quinta y sexta Partidos pendientes El sábado Defensor Va a ser visitante De Central Vallester Que lindo Cuando uno Vos tomas el camino A Riverdale Para la Plaza A la mañana O a la tarde Cuando volvés Y ves la cantidad De chicos Que hay entrenando Ahí en ese Predio Que es municipal Que está frente Ahí a la montonera Los trabajos Que están haciendo Las campañas Las campañas Las categorías Jugueliles Defensor de Campaceres Muchísimos chicos Fue una infantil La Fante Don Bosco La 2002 Mucho malestar Con este tema Perdió los puntos Porque No logró reunir A los jugadores Necesarios Para afrontar el partido Había alguna bronca Con los padres Estaban pidiendo Mayor compromiso Bueno Son siete Que teníamos Para jugar un partido No pudo reunir Pero por cinco No podés 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 En categoría de once Estamos hablando Ah no Está bien Categoría de once Yo pensé que era Fútbol Categoría 2003 Perdió una a cero Y la 2004 Cayó cuatro a cero Frente a Don Bosco Y también Fútbol infantil Hubo doble jornada Este fin de semana Si te parece Arrancamos con la jornada Del sábado Lo presentamos Presentamos Los resultados De los chicos del fútbol Infantil Defensor de Campaceres Moor Un clásico de la ciudad Si querés pasar buenos momentos Te invitamos a Moor De la calle 55 Entre 14 y 15 En Monero El Bojecito Frente a Gimnasia La 2009 Perdió una a cero La 2008 Cayó cuatro a cero 2007 Derrota tres a uno 2006 Cuatro a cero Ganó Gimnasia 2005 Victoria Lodo Por dos a cero En la 2004 Empataron dos a dos 2003 Igualdad Cero a cero Y 2002 Cayó por uno a cero Eso fue el último Día sábado El día sábado Y ayer también hubo fecha Pero en este caso En Punta Lara Coincidiendo con El aniversario De Defensor de Campaceres Donde tuvo A los chicos del rojo Recibiendo Al conjunto de Fátima Lo presentamos Pablo Radiadores Omar Limpieza y reparación En general Bombas de agua Y refrigerantes Repareció a Omar En la calle En el estómulo del Valle Número 615 Primera vez en el año Ganaron todas las categorías Ayer frente a Fátima Se sumaron A este Aniversario Defensor de Campaceres La 2009 2 a 0 2008 Ganó 4 a 0 2007 Golió 6 a 0 Otro 6 a 0 La 2006 2005 Ganó 4 a 0 2004 Golió 5 a 2 2003 Campa ganó 3 a 1 Y 2002 Se impuso Por dos tantos Contra uno Redondeando una jornada Excelente Entonces Se cerró en el fútbol infantil Frente a Fátima En el premio de Punta Lara Ahí fue donde vimos Las banderitas Que decían Feliz Cumple Campa Como dice acá Este mensajito Feliz 94 años A nuestro querido club Familia William Que se prende Al festejo También Porque festejo Es todo Todo el mes En definitiva ¿No? El mes aniversario Defensor de Campaceres Un nuevo año de vida Para Una de las tantas Prestigiosas Tendremos a juntarnos Nosotros A festejo de aniversario Y cerramos algo ¿Cómo no? De acá a noviembre Y juntarnos a los socios Y hacemos un pequeño evento ¿Lo realizamos? No, habría que ver Usted no tiene ideas Pero después Tiene ideas Pero no No, no A madre no hace nada A ver si me puedo juntar Con dos personas Lo comprometo Pólicamente Organizar El lugar El hombre De la recamba Vamos a hacer algo A ver si puedo juntar Dos personas Y con esas dos Poder manejar Tal vez algún festejo Sacamos una pata del freezer De cordero No, no Pero a ver si puedo Reunirme con dos personas A ver si me van Si me acompañan Y podemos organizar Una cena En la sede Obvio Va a ser en la sede San Martín 715 Así que vamos armándolo A propósito de organizar ¿Vamos a tener Actividad cultural importante En el club? Pablo nos promete eso Si, estoy averiguando ese tema Así que falta Limar algunas cositas Bueno Lo comprometemos Hay que darle vida Todo suma Todo suma ¿En qué parte va a estar? La subcomisión de cultura ¿Te parece bárbaro? Hay susto laboral Hay que faltar la presión necesaria Si, no hay problema Si, le podemos dar una mano Si, las puertas están abiertas Nosotros no vamos a estar Para apoyarlos Bien, nos estamos despidiendo Domingos Si, vamos a cerrar Número 211 De la hora del Gamba No, casi Si se han mirando De información ¿Cuántos programas? Volvemos a estar el lunes A las 20 Viviendo la previa De lo que va a ser El partido de Marte Venidero Frente a Argentina Alquilmes Pablo Roma Nos vemos Gabriel Nechera Gracias Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!